Muy buenos días. Estamos a jueves y no sé si lo habéis notado, pero esta semana hemos superado los 750 devocionales desde el momento en que comenzamos con tanta alegría a llevar adelante este ministerio que va creciendo semana a semana con más suscriptores, con más comentarios y, bueno, en la gracia del Señor día tras día compartiendo la palabra de Dios. Quiero agradeceros los mensajes que me dejáis comentando los devocionales diarios. No me es posible responderlos ya prácticamente porque cada vez son más y a veces no dispongo del tiempo necesario. Y si respondo uno, me siento mal de no responder a todos los demás. Pero los leo y agradezco a Dios por ello y son una fuente de inspiración para seguir adelante con este ministerio. Así que muchas gracias por tomar la molestia de poner allí un comentario y, por supuesto, también de compartir este devocional enviándolo a vuestros seres queridos, animando a otras personas a suscribirse a nuestros canales, tanto el de la iglesia como el mío personal. Os recuerdo que este devocional sale una hora antes para aquellos que, por motivos de trabajo o de comodidad personal, prefieren hacerlo un poco más temprano. Así que que el Señor os bendiga y gracias por vuestro apoyo. Ahora tenemos una meditación algo extensa, así que no puedo demorarme mucho hoy y la he titulado Alabando exageradamente y está entre signos de interrogación y entre signos de admiración. ¿Podemos alabar exageradamente? Pues vamos a tratar de encontrar una respuesta a esto. Versículo 161 del Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La clave de la amistad con Dios no es cambiar lo que uno hace, sino cambiar la actitud de uno al hacerlo. Lo que normalmente haces para ti, comienzas a hacerlo para Dios. Ya se trate de comer, bañarse, trabajar, descansar o sacar la basura. Generalmente pensamos que tenemos que retirarnos en soledad para adorar a Dios o que debemos asistir a la iglesia un domingo por la mañana para poder alabarle entonces. Es decir, que tenemos que alterar nuestra rutina diaria para tener una experiencia de adoración. Pero esto demuestra que no hemos comprendido la adoración o que no hemos aprendido a practicar la presencia de Dios todo el tiempo. En el Edén, la adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino que era una actitud ininterrumpida. El salmista nos dice que alaba a Dios siete veces al día en el verso 164 y el apóstol Pablo más tarde exhortará a orar sin cesar. ¿Cómo es posible hacer eso? Una manera es usar oraciones de aliento todo el día. Escoge, por ejemplo, una frase, una afirmación simple, pero con contenido significativo y repítela a lo largo del día cada vez que suspiras. Como por ejemplo, tú estás conmigo, acepto tu gracia, cuento contigo, quiero conocerte, te pertenezco, Señor, soy tuyo, ayúdame a confiar en ti, para mí el vivir es Cristo, estad siempre gozosos, dad gracias en todo, gracias por tus promesas, Señor, tú eres fiel, nunca me abandonarás. Estas frases deben ser repetidas tan seguido como sea posible para que se graben profundamente en nuestro corazón. De esta manera practicamos la presencia de Dios y desarrollamos el hábito de alabarle y adorarle como algo cotidiano, pero significativo. Sin duda, esta práctica fue parte de la vida diaria del salmista que supo a quien debía temer, dice el verso 161, aunque sufría persecución, la cual era una realidad cotidiana que debía enfrentar y que además no era justificada. Proféticamente es una referencia o un cuadro de los sufrimientos que Jesús enfrentó. Si buscamos en las Escrituras la frase sin causa, veremos que todas las veces que aparece siempre apunta al que sufrió por nosotros sin causa. En Juan 15, 25, Jesús dijo, si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero es así para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Los creyentes también seremos perseguidos sin causa, en especial por los príncipes de origen sobrenatural, contra los cuales tenemos que tener bien colocada la armadura espiritual de la que Pablo nos habla en Efesios capítulo 6. La persecución inmerecida es un hecho que hemos de afrontar si vivimos por la palabra de Dios. No es posible evitarla, pero podemos escoger cómo responderemos a ella. Enfocándonos en el sufrimiento y los problemas que nos presenta o como lo hizo el salmista al enfocarse en la palabra de Dios. Nuestro temor no debe nacer del dolor o la persecución, sino de comprender quién es Dios, reconocer su grandeza y su justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Luego dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El salmista sabía en qué se podía gozar y compara el tener, poseer la palabra de Dios a la captura de un tesoro que él describe aquí como un despojo, es decir, el botín de una batalla ganada, de una victoria alcanzada. ¿Valoramos la Biblia? ¿Nos sentimos fascinados por ella como si encontráramos un tesoro? Luego en el verso 163, el salmista sabía lo que tenía que aborrecer, la mentira. Lo que uno ama determina lo que uno aborrece. Una parte vital de vivir una vida piadosa es aprender a amar, pero también es vital aprender a aborrecer todo camino de mentira. Necesitamos discernimiento espiritual para reconocer, identificar y aborrecer la falsedad, aun cuando surge solapadamente dentro de los ambientes cristianos o incluso por medio de las redes sociales. Hoy vivimos días de apóstoles y falsos profetas que usan la Biblia, pero no tienen un compromiso total con la palabra de Dios. Contemporizan con el mundo y sus filosofías para quedar bien, obtener subvenciones y el aplauso de multitudes. Cuidémonos de estos disparates y fraudes con los que el enemigo busca diluir el testimonio de la verdad. Ahora, en el verso 164, el salmista sabía adorar de forma completa siete veces al día. Este número en la Biblia representa lo completo. Dios terminó su obra perfecta y completa de la creación en siete días. Toda la ley se basa en una serie de siete. El salmista eleva oraciones de alabanza siete veces al día. No eran rogativas. Él buscaba el rostro de Dios siete veces al día para alabarle. La alabanza formaba parte de su conversación diaria con Dios. Pero en el versículo 165 encontramos que el salmista sabía cuál era su porción diaria ante los conflictos. La paz que muchos buscan sin saber dónde se encuentra está en la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No se trata de la paz legal al estar justificados por Dios como habla Romano 5.1. Esta es la paz del corazón de la que habla Pablo escribiendo a los filipenses. Capítulo 4, versículo 6 al 9. No estéis preocupados por nada sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y agrega por lo demás hermanos pensad en todo lo que es verdadero en todo lo honesto en todo lo justo en todo lo puro en todo lo amable en todo lo que es de buen nombre si hay en ello alguna virtud si hay algo loable pensad en ello. Lo que aprendisteis recibisteis oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Una paz que guarda nuestros corazones una paz que protege como un guardián nuestros pensamientos nuestra mente en Cristo Jesús. Una paz que opera en la vida del creyente por medio de la palabra de Dios. Una paz que puede ser un elemento controlador en cada una de nuestras vidas. Colosenses 3.15 dice que en vuestros corazones reine, gobierne la paz de Dios a las que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. El salmista sabe lo que le, lo que espera recibir en el versículo 166. Tu salvación. Y no es la salvación eterna. Él se refiere aquí a la salvación de la persecución y las pruebas. Una vez que ponemos en práctica sus mandamientos, podemos esperar liberación también. El salmista sabía que tenía que guardar, que tenía que guardar y amar sobre todo lo demás. El versículo 167 habla de los testimonios del Señor. Y esto nos habla de una obediencia sincera que surge de lo profundo del ser. Es vivir con entusiasmo la vida cristiana. Ya en el verso 162 habló de muchos despojos. En el 165 de mucha paz y ahora de mucho amor. ¿Puede entonces ser mediocre nuestro compromiso con Dios? He amado tus mandamientos en gran manera. Mucho amor, mucho compromiso, mucha consagración. El salmista sabía ante quien debía exponer sus caminos. Versículo 168. Toda su vida cual un libro abierto ante los ojos de Dios. No hay nada que le podamos ocultar a él. Así enumerar las bendiciones que se derivan de amar a Dios y su palabra son una vez más una motivación para alabar y bendecir el nombre glorioso de aquel a quien nunca hemos de alabar exageradamente porque no hay palabras suficientes ni melodías tan sublimes que igualen su magnificencia y majestad. Que cada uno de nuestros suspiros sean para alabarle. Dios, gracias por estos ocho versículos del Salmo 119. que los aferremos y los vivamos en nuestra vida hoy en tu nombre. Amén. Os espero Dios mediante mañana viernes y despedimos así la semana y el Salmo 119. Manteneos bendecibles. el salmo un mensaje conmigo 109. El salmo 119. 119. Entonces se continue y viaje conmigo alab forgive izo